Bienvenidos amigos hípicos a la transmisión de Ipica TV, ahora con el show de pronósticos del Estronas Pig Five de este viernes, el 21 de junio. Me acompaña Claudia Sparrow. Muy buenos días Claudia, ¿cómo estás? Buenos días Pedro, muchísimas gracias a toda la afición hípica que nos sigue a través de Ipica TV. Como decía Pedro, estarán pronosticando lo que será el show de pronósticos para el Estronas Pig Five, el ticket que yo todavía no logro pegar. Es difícil, es difícil. Es bastante difícil, el factor multiplicador también complica un poco más la cosa. Yo el día que lo acerté creo que fue un día que sacaron la grama en Ghost Ring y me pusieron todos en una competencia y entonces pagó 700 y algo pero lo pedí, que es lo importante. Vamos a ver los tickets de cada uno de nosotros, primero ahí está 100 mil dólares garantizados este viernes 21 de junio, comienza en la novena competencia del Auro del Par, la pata A, la pata B será la séptima de Ghost Ring Par, la pata C es la décima del Auro del Par y la pata D, la quinta de Santa Anita Par y la última. Es la última competencia, es la última competencia de Ghost Ring Par. Ahí están los tickets, el ticket de Claudia Espadaro. Ahí lo tienen por 108 dólares y mi ticket será en la quinta de Santa Anita, el número 9 que se trata de Eric Dutrojan del Establo de John Sadler con conducción de Flavian Pratt. Y el ticket de este servidor ya lo tenemos en pantalla por siéndolo, vamos a explicarle algo de este ticket, en la pata B el número 13 es alzo elegible, si este ejemplar entra a la competencia sería una línea para nosotros y si está retirado por ser alzo elegible el 6 quedaría como línea. Es decir, que en cualquiera de los dos casos tenemos dos bases, en la pata B el 6 o el 13, dependiendo si el 13 entra a la carrera, nos gusta más que el 6 y el 13 sería una línea. Y en la última competencia, Naive Get Seed Down, que es nuestra otra línea, así que 100 dólares y tenemos todos en la pata C. Vamos a comenzar entonces con el pronóstico, vamos a la pata A, es la primera competencia, por supuesto, del Stronger Peak Fight, quinta competencia del Aurel Park, Claudia Handicap de 16 mil dólares para caballos de 3 y más años, la distancia 1 milla en grama, ¿qué te gusta? Bueno, tengo una fórmula de 3, voy a abrir con el número 1, Flow Motion, es el Norweger de la carrera, viene de 3 segundos consecutivos, bastante cerca, siempre está ahí, siempre llega cerca, le encanta la distancia, lo que me causa un poco de ruido es que corre por primera vez la pista, si no creo que luciría muchísimo y hasta quizá puede ser una línea, no creo que empezamos complicados en el Stronger 5 el día de hoy. Voy a acompañarlo con el número 10, Heiner Ryder del establo de Brittany Russo con la conducción de Sheldon Russo, dos segundos consecutivos, cuatro victorias en la distancia, la única vez que corrió en la grama del Aurel Park, obtuvo un placé y por último, buscando un poco y dividiendo, el número 11, Cyril Black del establo de Richard Slotman con la conducción del venezolano Daniel Centeno, viene de llegar tercero en un lote similar, 100% de efectividad cuando se enfrenta en la distancia y algo que es clave y que tiene sobre sus demás contrincantes es que este se sabe de memoria la pista de la Aurel Park. Yo voy a acabar también con una fórmula de 3, en las marcas tengo 5 en el ticket, en primer término Flow Motion, el de James Cibeli con Fegara Lynch, como dice Estudio, viene de arribar tercero en un cuerpo en el hipódromo de Gostrim Park, va a reaparecer, pero lo ha hecho bastante bien en los trabajos, cuatro furones en 49-2, su entrenadora cuando tiene más de tres meses sin correr tiene 15% de efectividad, lo hace muy bien en la grama, lo hace muy bien en la distancia, para mí es lógico a ganarse su enemigo. El número 9, el ejemplar, aquí lo tenemos, Frontline Page, el pupilo de Wayne Pott con Horacio Caramano, viene de arribar segundo en algo de 12.500 dólares, es muy parecido al que va a correr esta tarde, le colocan las gringolas, ha trabajado bastante bien, un ejemplar con muchísimo chance en la grama, con muchísimo chance en la distancia, un ejemplar que va a correr de menos a más, si se presenta una pelea fuerte, él es el que va a caer abajo y pudiera ser el ganador, y como tercera marca, el número 8, el ejemplar, his one while you, el pupilo de Richard Salman con Rosario Montañez, viene de arribar tercero en un lote superior, en un Alowan de 42.000 dólares, baja 5 libras, un ejemplar que en la distancia tiene 6 figuraciones en 8 actuaciones, va a correr muy cerca de la punta, tal vez sea el que tome la delantera junto a Flowmotion, vamos a ver si puede aguantar, 1.98 para este servidor, 1.10.11 para Claudia Espadaro, pasamos a la pata B, Claudia, que será en el hipódromo de Ghost Reampar, exactamente la séptima competencia, median claiming de 30.000 a 40.000 dólares para yeguas de 3 y más años, distancia de una milla en grama, ¿qué te gusta en esta prueba? Así es, bueno, yo abrí con el número 3, Uncommon Factor, una nieta de Warfront, le elimino por completo su última competencia, y viene de llegar segundo en un lote, que no es tan competitivo, pero viene de llegar segundo bastante cerca, tuvo un bullet workout, 4 furlones en 47, voló, siendo el mejor trabajo de 10 ejemplares que trabajaron ese día a la distancia. Es la velocidad de la competencia, si quitamos al número 10, que no lo coloqué en mi ticket, a mí no me lo usa mucho, sin embargo yo siempre les comento que es la velocidad y tiene jaramillo, así que tengan cuidado. La verdad es que por lo flojo del lote, yo creo que Uncommon Factor es la velocidad, sin embargo el número 6, una de tus líneas, si no me equivoco, luce muchísimo, Sister Gemma, viene de llegar segundo muy cerca en un lote, igual que se enfrenta el día de hoy, 50% de efectividad en 4 participaciones, tanto en la pista como en la distancia, es el establo de Gianna Antonucci con el Jockey Rendon, y por último el número 9, Amunti, el establo de Cattie Rippo con la conducción del italiano Luca Panicci, viene de enfrentarse contra caballos mejores, contra superiores, si muestra un poco de clase debería estar decidiendo. Bueno, aquí es la carrera donde le estaba explicando al público, participan dos ejemplares, y el número 13 está elegible, si está retirado uno de los ejemplares del 1 al 12, entra a la carrera este número 13, si entra a la carrera va a ser nuestra base, nuestra línea, de estar retirado el 6 sería nuestra línea, entonces vamos a explicar un poco los dos, Sheffield del Sen, el de Cattelino con el Codegar Salles, viene de arribar segundo a cuatro cuerpos en este mismo lote, si buscan el video, bueno realmente corrió contrariado, toda la competencia esta yegua, tuvo muchísimos tropiezos, cuando encontró el pase atropelló con fuerza, y arribó segundo a cuatro cuerpos de Trieste, que va a correr su vida de lote este fin de semana, ante un lote muchísimo mejor. Cattelino de Conal mantiene Edgar Salles, una excelente entrenadora, va a correr de menos a más, yo creo que el puesto de pista la va a ayudar, si entra a la competencia estaría por el puesto número 12, se va a quedar en los últimos puestos, y va a tratar de atropellar con fuerza ya por fuera, en la carrera. Y de no correr, la número 13, me gusta, la llego a Sister Gemma, que luce muchísimo por encima de las demás, arribó en su última, solamente medio cuerpo, un lote parecido a este, la lleva Jairo Rendón, trabajó cuatro furlones en 51, sus bayers son muy por encima de las otras yeguas, igual que la de Sheffield del Sen, así que si el 13 corre, el 6 para mí, será la segunda marca, pero el 13 sería la línea, y si el 13 no corre, el 6 sería una línea, por eso lo explicaba al público, 13, 6, 6, 3, 9 para Claudia Espadaro, pasamos entonces a lo que será Claudia, la pata C, es la décima competencia del hipódromo del Auro del Par, distancia 5 y medio furlones, 1100 metros en grama, ¿qué te gusta en esta prueba? Esta es la carrera más complicada del Estrona 5, creo que es sumamente abierta, a mí no me impresionaría que ninguno de estos sea el primero que va a cruzar la meta, de verdad es una carrera muy complicada, si están sus posibilidades, multipliquen, agreguen los más ejemplares que puedan, yo voy a abrir con el número 3, Kitten Friend, del establo de Manuel Gerales, con la conducción del Jockey Boys, un ejemplar, tiene que eliminarle por completo su última, sin embargo, viene a enfrentarse contra mejores, baja de lote, el número 4, Broadway Tropper, del establo de Georgina, con la conducción del Jockey Pinero, también hay que eliminarle su última, este ejemplar tiene algo por encima de los demás, corre con un descargo de 7 libras, por eso no lo dejé por fuera, al número 6, Queen or Better, del establo de Timothy Saltman, con la conducción de Kevin Gómez, siempre está ahí, siempre llega cerca, sin embargo, este sube el otro, al contrario de sus contrincantes, y el número 7, Burak, del establo de Edward Graham, con la conducción de Horacio Caramaros, un ejemplar que lamentablemente no ha llegado cerca, pero hay que colocarlo, porque viene a enfrentarse contra caballos superiores, y su último trabajo fue un bullet workout, cuatro furlones en 48, siendo el mejor de 11 ejemplares que trabajaron ese día a la distancia, sin embargo, este ejemplar no ha probado ni la distancia, ni la pista, para mí una carrera sumamente abierta, aquí puede ganar cualquiera. Bueno, yo tengo una fórmula de cuatro en las marcas, y tengo todos en el ticket, como lo decía Claudia, esta es la carrera más complicada de la tarde, en el Estrón de la Speed Fight, yo me voy a quedar en primer término con Silver Scylla, de Manuel Geralis, está elegible este ejemplar, este número 13. Yo vi que tú lo colocaste, obviamente, creo que es el ejemplar que más luce, yo no lo coloqué, porque estaba en la suelegible, pero de entrar a la competencia, habría, ese sería el cambio en mi ticket. Así es, es un ejemplar con muchísimo chance, está bajado de lote, en su penúltimo arribó tercera, dos cuerpos y medio con Daniel Centeno, en su última siendo favorito fracasó, yo creo que ahora con el puesto de partida, si entra a la carrera, va a estar decidiendo este número 13. Ese es su enemigo, el número 7, él es ejemplar a la número 7 Burak, la de Edward Graham con Horacio Caramanos, como dices tú, una yegua que es muy superior al lote que va a enfrentar, trabajó cuatro furones en 48, hay que anotarla, en tercer término, la número 6 Queen of Bear, una yegua que para mí, yo estuve tentado en darlo en línea, pero cuando vi el porcentaje de su entrenador Timothy Salzman, que tiene 0% en el 2019, y en todas las categorías, en carreras de velocidad, de tierra grama, en grama, tiene 0%, por supuesto que no da algo de miedo, las efectividades que tiene, y por eso lo colocamos como tercera marca, y en cuarto término, la número 3, la yegua Keaton's Friend, la de Manuel Gerales con Forest Boy, una yegua que viene a arribar quinta, solamente dos cuerpos, mejorando muchísimo, baja de lote, trabajó cuatro furones en 49, y es el segundo mejor veyer de la competencia, 13, 7, 6, 3, 7, 3, 4, 6 para Claudia Espadaro, pasamos a lo que será la pata de, aquí corre la línea entonces, de Claudia Espadaro, es la quinta competencia de Santa Anita Park, ¿qué te gusta Claudia? Así es, bueno, como tú lo decías, es la número 9, Erick Trojan jugará como mi línea en el Estrona 5, es el establo de John Sadler, con la conducción de Flavian Pratt, una yunta sumamente efectiva, es el mejor veyer de la competencia, viene de llegar quinto, pero bastante cerca, solo tres cuerpos, en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy, sí es verdad que reaparece, pero lo hace con buenos trabajos, su último en bullet workout, cuatro furlones en 48-1, siendo el segundo mejor trabajo, de 34 ejemplares que trabajaron ese día a la distancia, es un experto en la distancia, y esto es clave, ya les explico por qué, le gusta la pista de Santanita Park, creo que el tratamiento de carrera lo va a favorecer muchísimo, ya que veo velocidad en punta, y este ejemplar es un closer, un rematador, así que puede estar ganando los metros finales, y su máximo rival sería el número ocho, que tú lo tienes ahí, North Country Guy, ¿qué pasa? Viene de dos segundos consecutivos, los dos muy cerca, está de turno, pero algo que para mí es clave, es el tema de la distancia, y Eric Trojan es un experto en esta distancia, y North Country Guy, la única que corrió, no figuró, por eso me decido, aunque está repareciendo, con el número nueve, Eric Trojan. Así es, yo me voy a quedar en el primer término, con tu base, con tu línea, la de John Saller, con Floyd en Pratt, un jinete que realmente, bueno, la está realmente matando la liga, como se dice coloquialmente, en el hipódromo de Santanita Park, todos las corren bien, trabajó cuatro furones en 48-1, en la distancia tiene hasta ocho figuraciones, en nuevas actuaciones, los mejores vellos de la competencia, va por fuera, para mí es lógico a ganarse su enemiga, North Country Guy, o su enemigo, el de Richard Valdas con Norberto Arroyo, como dices tú, un par de segundos consecutivos, ha trabajado bastante bien, es cierto lo que dicen, la distancia tiene de uno a cero, pero él ha corrido 1200, 1300 metros, y ha corrido bastante bien, si se adapta a la distancia, después de correr en milla tanto tiempo, él pudiera avanzar con fuerza, en los metros finales, y ser el ganador, 9-8 para mí, 9 fijo para Claudio Espadaro, pasamos a la pata E, que es la novena, de Gostro Imparo, un medio inclement de 20.000, para lleguas de 3 y más años, distancia 5 furlones, 1000 metros en grama, ¿qué te gusta en esta prueba? Bueno, si quieren, veo que diste en línea el número 9, yo estaba tentada en línea, a la número 1, Hanan Storm, del Estadio de Safiy Joseph, con la conducción de Cristian Torres, al final no lo di, porque la verdad es que, es una carrera, donde lucen varios, no me iría, pero si usted quiere abaratar costo, a mí me parece que, este ejemplar, tiene pinta, de best bet, si es verdad que no tiene, figuraciones ni en la distancia, ni en la pista, y en ninguna de sus tres participaciones, ha demostrado nada, pero ¿qué pasa? Ahora, Safiy Joseph, un entrenador sumamente efectivo, sobre todo, en este meeting, es el líder en la estadística, tiene 60% de efectividad, cuando va de Main Special Way, a Main Claiming, tiene 30%, cuando coloca gringolas, este ejemplar reaparece, y sus dos trabajos, fueron excelentes, los dos, fueron bullet workouts, voló, le coloca gringolas, yo creo que, lo está colocando para ganar, esa es mi opinión, no lo doy en línea, porque, el número 6, Spacefully, de Marcos Vitali, con Víctor Rebrón, un ejemplar que le quito, su debut, ahora reaparece, en el mismo, va a su salida, en el mismo lote, que se enfrenta, y además, Marcos Vitali, tiene 18% efectividad, cuando va a la salida, después del reclamo, y por último, tu línea, el número 9, My Bet Get It Done, del establo de Steve Dussing, con la conducción de Visele Jaramillo, viene de dos segundos consecutivos, en su último, solo a un cuerpo, ahora se enfrenta, al mismo lote, recuerden que, el número 1, viene de correr menos, Special Way, viene de enfrentarse, contra mejores, este viene de correr, el mismo lote, bastante bien, pero se ha enfrentado, con esta misma dificultad, 50% efectividad, para él, en la distancia, y dos placés, en la pista, de Goldstream Park, yo me voy a quedar en línea, con el número 9, con la número 9, la de Steve Dussing, con Emiselle Jaramillo, una ayuda que Jaramillo, ya la ha corrido, en sus últimas competencias, con par de segundos consecutivos, trabajó cuatro funciones, en 48-3, ya corrió en el lote, lleva el mejor puesto de pista, ya conoce la distancia, conoce la grama, creo que tiene todo listo, para ganar, cierto que la número 1, es su máxima rival, pero creo que, por el puesto de partida, y el aprendiz, por supuesto, aunque está haciendo, una buena campaña, Christian Torres, yo le doy al beneficio, de la duda, no es fácil, partir por el puesto número 1, en mil metros, porque estás en el hueco, y normalmente, los ejemplares, tienes que salir mandando, para que no te tranquen, y si no lo logras, bueno, te van a trancar, y te van a hacer, pesadilla, la competencia, por esta razón, voy a dar a Nightbet, que es down, la número 9, la de Steven Donsky, que con Jaramillo, va a partir ahí, segundita, tercera, va a tratar de atropellar con fuerza, va a hacer la pasa primero, como dice el Caribe Palma, y para mí, será una fija, una línea, así que el 9 fijo, 1, 6, 9 para Claudia Spadaro, vamos a ver de nuevo, los tickets, en la pantalla de IPKTV, ya está el ticket de Claudia Spadaro, ahí lo tienen, por 108 dólares, y mi ticket, mi línea, será Eric de Trojan, del estadual de John Sadler, con la conducción de Flyon Pratt, y el ticket de este servidor, por 100 dólares, recuerden que la pata B, o es en línea el 13, si entra la carrera, y si no entra la carrera, es en línea el 6, así que tenemos dos bases, en la pata B y en la pata E, tenemos todos en la sexta competencia, por 100 dólares, el ticket de este servidor, y ya Pedro ha explicado, lo de la línea, como 8 veces, así que si ustedes vuelven a preguntar, Pedro no se los va a volver a explicar, si no lo entendieron, no lo voy a explicar, exactamente, 100 mil dólares garantizados, para este viernes 21 de junio, comenzando con la novena competencia, de la Oro del Par, como la pata A, la pata B, la séptima de Ghost Dream Par, la pata C, la décima de la Oro del Par, la pata D, es la quinta de Santa Anita Par, y la pata E, la novena de Ghost Dream Par, muchísimas gracias, por acompañarnos, tu despedida Claudia, muchísimas gracias, bueno, manténganse en sintonía, a través de Ipica TV, recuerden suscribirse, al canal de YouTube, y darle click a la campanita, para que les avisen, cada vez que nosotros, montamos un video, así es, no se separen, de la sintonía de Ipica TV, y ya será, hasta una próxima oportunidad, con el Estrano Speak Family, y ya será,